El Hotel Saguán de los Héroes está situado en Villa de Leyva, a dos minutos a pie del parque principal de Colombia. Ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana con canales por cable, minibar y baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Saguán de los Héroes Hotel cuenta con servicio de habitaciones, recepción 24 horas, mostrador de información turística, aparcamiento gratuito y con ciga de equipaje. El Hotel Saguán se encuentra a 1,2 kilómetros del Museo Paleontológico y a tres minutos a pie de la Plaza Mayor de Villa de Leyva. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!